Puedes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida. Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo. No te culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Ando por los dos, andos el favor, ya no hay vuelta atrás. No pide que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrar. Que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y que cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio. De quedarme con abrazos y te quiero, nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello. Es momento de perdonar, de alejarnos de tanto hablar, de mirarnos de lo de atrás, de acercarnos un poquititito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Ando por los dos, andos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. ¿Cómo? Aunque sé que no es tan fácil perdonarme, hoy te pido que me dejes demostrar. Que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. ¡Así! No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Ando por los dos, andos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. ¡Cómo! Aunque sé que no es tan fácil perdonarme, hoy te pido que me dejes demostrar. Que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. ¡Ey! ¡Así! ¡Así! No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Algo por los dos, andos el favor, ya no hay vuelta atrás, me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdemos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. ¡Guau! ¡Aplausos! ¡Bracias! ¡Gracias! ¡Gracias!